un dos tres probando hola qué tal mi nombre es ángelo vargas así mismo como lo escuchas ángelo vargas artista dominicano te pido que te suscribo a mi canal para que estés al tanto de los próximos lanzamientos que estaremos tirando canciones por un tubo con mucha calidad para todos ustedes así es que dale lámpara para mis pies